No podía sentir la presencia del señor inundando en nuestras vidas Me pude quebrantar Sentí ese fuego hermoso que llenaba, sentí su amor Y el señor ha hecho mucho por mí Me pude sudar mi corazón y me siente todo He empezado y he llorado, las lágrimas se me salían y no podía pagar Donde el señor ha sacado esas heridas de mi corazón Testimonios de amor y de poder Son las 10 y 43 minutos en este día sábado 23 de agosto Estamos ubicados ya en el Auditorio 1 de Cochabamba, Bolivia Hermanita, muy buenas noches, Dios te bendiga ¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes hermana y de dónde vienes hermana? Adelante con tu testimonio Amén hermano, mi nombre es Dayana Ricalde, tengo 21 años Y soy de la ciudad de Cochabamba Hermano, hoy día fue un día muy especial para mí Porque realmente se pudo sentir Se pudo sentir la presencia del señor, yo pude sentir Y le contaba al señor mis miedos Y le decía, señor, soy una ovejita dependiente de ti a cada instante Tú eres quien me da el alimento, los pastos, señor, para las ovejitas Y le decía, amado pastor de las ovejitas perdidas, acuérdate de mi familia Acuérdate de mi casa, acuérdate Aún tengo mucho miedo de todo De fracasar, inclusive en la universidad De fracasar con mi instrumento Y me sentía así, me sentía desechada Que el señor ya no iba a ver algo en mí Por muchas circunstancias que estaba pasando en mi vida Inclusive había odio Había comenzado a tener odio en mi corazón Hacia determinadas personas Pero el señor me mostraba de que ese pequeño odio Se podía ver más grande Se podía convertir en algo tan grande Y quien iba a ser la responsable Iba a ser yo Por no haber cuidado mi salvación Por no haber cuidado con temor y temblor mi salvación Entonces yo le decía al señor Que saque todo odio y todo resentimiento Y le hablaba y le decía Le contaba que era lo que había surgido en mi corazón Para que haya ese odio Y el señor me mostraba y me decía Pero esto tú no has visto Esta parte no has visto Yo estaba detrás de eso Si eso te pasó es porque yo lo permití Y fue una administración muy hermosa Y mi corazón se alegró tanto Porque antes de que empiece la parte de gozo Ya sentía ese gozo Porque ya había renunciado a las sobras de la carne Que había en mi corazón Y recuerdo haberme parado Y haberle dicho a la hermana que estaba al lado de mí Hermanito, estoy muy alegre No sé por qué Porque estaba triste y estaba llorando La hermanita inclusive me alcanzó su Kleenex Y estaba bien triste Y después en el momento de gozo Estaba feliz, feliz, feliz Solo el señor ha sido que ha cambiado Y realmente cuando el pastor dijo Aquellos que han sentido un cambio en su vida Levanten su mano Y pude levantar mi mano y decir Señora, realmente has hecho algo especial Y hoy en la noche cuando, bueno, cuando llegue a mi casa Prometo decirle al señor Señor, ¿qué propósito tienes preparado para mí? ¿Qué es lo que tienes preparado para mí? Yo te voy a servir, yo te quiero servir como una ovejita Amén hermano, ese es mi testimonio Amén hermana, qué hermoso ¿Quién te ha sanado hermana? El señor, Jesús de Nazaret hermano Amén, grito de júbilo Hermana, estás con gozo Veo una sonrisa en tu corazón Algo más que quisieras compartir, hermana Amén hermano Quiero compartirles a toda la juventud Que esté escuchando Que va a escuchar este testimonio Quiero decirles Que ustedes pueden elegir no vivir como están Que el señor ha hecho hasta lo imposible Para que ustedes lo conozcan Por eso ha muerto él en la cruz Y no rechacen ese regalo tan grande Que el señor ha hecho por sus vidas Que acudan a la congregación Que lo escuchen al señor Que escuchen sus palabras Que es vida eterna Amén hermano Amén hermana Dios te bendiga hermana Gracias por tu testimonio Dios te bendiga hermano Muchas gracias Te clamo Te clamo Te clamo Por estas almas Que vinieron En este día Te clamo Te clamo Te clamo Te clamo Te clamo Mira estas almas Ovejitas De tu prado Podía sentir la presencia del señor Inundando en nuestras vidas Me pude quebrantar Sentí ese fuego hermoso Que llenaba Sentí su amor Y el señor ha hecho mucho por mí Por desnudar mi corazón Sin de todo lo que ha hecho Me empezó a doy a llorar Las lágrimas se me salían Y no podía pagar Donde el señor ha sacado Esas heridas de mi corazón Testimonios de amor y de poder Testimonios de amor y de poder Testimonios de amor y de poder Estrela About iform La Estrela Bast feminist Gracias.